Acá el tecla Faria, tiralo para el Tano, tiralo para Pierre Simone, ahí va Faria, para el Tano, tiralo, para el Tano, tiralo, atrás viene para Goglia, Goglia! ¡Gol! 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 ¡Golazo de estudiantes! El pico de Goglia a los 39 minutos de este primer tiempo de la vuelta, a Goglia por dos, marcando el segundo para el pico. Erquiaga, juegan los pibes de estudiantes, la pelota rebota, paulaza... ¡Gol! 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 Los 60 la metió en el ángulo con el pie derecho, a paulaza, gana el León, uno al campeón de América, gremio cero. En medio del dominio brasileño, a paulaza, a paulaza, saca esta flor, en un partido que estaba muy complejo para estudiantes. Ahora se entiende por qué juega a paulaza y espera a Pavone. Un gol de una categoría, con una jerarquía enorme, al segundo palo del gran arquero que tiene gremio, Marcelo Grohe. Estudiantes logran un gol.